Los pequeños estudiantes de la institución educativa Felipe García Pigallo están participando en esa oportunidad aquí en la ceremonia, el show que ha preparado el Comité de Damas del Distrito de Miguel Checa presidido por la señora Lizbeth Ayala Nima en coordinación con la municipalidad han organizado este show con entrega de presentes, sorteo de cadastras y es así como los pequeños también están participando en este gran show Se oye los cantos, ya nos oyen, como se nos ocupa, na, na, na ¡Ana, ola! ¡Volvamos a la pasita! 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 ¡Vamos! eso vamos eso es la danza y la danza y la institucional educativa Felipe García Migallo ¡venga el aplauso! ¡no maldita pobo! ¡no vamos a ganar! ¡no vamos a ganar! ¡no vamos a ganar! para ti mamá con cariño este bonito homenaje al nombre de Tobiné Lama que decía la señora Lisbeth Ayala y la voz de Subayana ¡venga el chica! ¡venga el chico! 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 Ahora y cuando Vengan los aplausos Señoras y señores Suerte la palma Feliz día papá Feliz día para ti mamita linda Un saludo con mucho cariño Muchas felicidades a toda la parecita linda Levante la mano